Fátima, bienvenida, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Esta es la información nacional más importante. Un juez federal canceló la audiencia programada inicialmente para este martes, donde se definiría la suspensión condicional del proceso de dictamen del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Durante este procedimiento se iba a concretar el acuerdo para que Lozoya-Austin pudiera salir en libertad. Sin embargo, este pacto se vio frustrado durante una audiencia el lunes. De acuerdo con autoridades judiciales, ayer una de las partes solicitó al Centro de Justicia Penal Federal, que el del reclusorio norte, dejar sin efecto la dirigencia de este martes. Y por la noche, un juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, acordó su cancelación. Las audiencias, para finiquitar los dos procesos del exdirector de Pemex, quedaron sin efecto luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara su desacuerdo con las ofertas económicas del acusado, aprobadas desde el martes pasado por Pemex. El aprobado dictamen de reforma constitucional en el sector eléctrico, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aplazada al domingo 17 de abril. Para su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, inicialmente sería este martes, cuando se llevaría a cabo la reunión del coordinador de bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, informó que se solicitó con la mayor finalidad de un mayor asocialización con la reforma, para que la ciudadanía conozca su fondo, el dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica, aprobada en lo general y en lo particular este lunes, a través de las comisiones de las Cámaras de Diputados. Protección de Nuevo León informó el incendio forestal en la Sierra de Santiago, que se mantiene aún activo desde el pasado 24 de marzo, que se saliera de control durante la noche del 11 de abril, por lo que alertaron de una posible evacuación de tres comunidades aledañas a la zona. De acuerdo con las autoridades estatales, el fuego se propagó hacia el área de Puerto de Genovevo, a rachas de 30 kilómetros por hora, por lo que dieron aviso a las comunidades de La Nogalera, Godó, Córdoba y Cola de Caballo, de estar al pendiente de una probable evacuación. Previamente, Protección Civil informó que se logró controlar el fuego en las zonas cercanas a las comunidades de la Mesa del Oso, el Tejocote y Ciénega de González, por lo que no se alertó sobre el riesgo a la población. Sin embargo, donde han presentado mayores probables en Puerto de Genovevo. De acuerdo con el informe presentado este martes, por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones, forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado también es responsable de este crimen que es perpetuado por funcionarios federales, estatales, municipales y se permite la impunidad. Desde 2007, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a 8 mil nuevas víctimas. Ahora, el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98 mil. Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma exponencial desde el 2006 y el 98% de estos casos se figuran en el Registro Nacional ocurrido a partir de este año, detalló Carmen Rosas Villa Quintana, jefa del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Autoridades de Nuevo León detuvieron a un hombre de 46 años que podría estar relacionado con la desaparición de la joven Devani Escobar ocurrido en la ciudad de Escobedo. Se trata de Jesús N., quien fue asegurado en la colonia de Los Platos del municipio de Salinas Victoria. Se sabe que el sujeto es originario de San Luis Potosí. El hombre fue señalado por varias personas de acosar a mujeres intentando llevárselas y tras ser detenido, fue trasladado a la Fiscalía de Nuevo León. El pasado viernes 8 de abril se reportó la desaparición de Devani Susana Escobar luego de que acudiera a una quinta ubicada en la colonia de Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!